Biografía de Teresa Graves Un verdadero ejemplo de amor, humildad y modestia. Teresa Graves se encontraba en la cúspide de su carrera. Disfrutaba de fama, prestigio y riquezas a nivel internacional. Pero más que nada, había encontrado el amor de su vida. Estaba muy enamorada y se sentía altamente correspondida. Pero tenía un pequeño defecto. Él no compartía sus creencias bíblicas. Y pronto se vería en la penosa situación de decidir si valdría la pena comprometerse en esa relación para toda la vida. Pero antes de responder a esta pregunta, déjenme hablarles de la hermana que se enfrentó a esta difícil situación, cuya biografía apareció en Despertad del 8 de octubre de 1977. Algunos datos adicionales se incluyen de su biografía que está disponible en varias páginas por internet. Antes de entrar en materia en esta experiencia, déjenme aclararles que la revista Despertad no menciona nunca su nombre. Y tampoco hay fotografías que nos permitieran admirar la belleza de esta hermana. Ya que como ella misma decía, la gloria debía de ser sólo para Jehová en todo momento, siendo una muy reconocida figura pública de los 60 y 70. No quiso que la gente la identificara o ser objeto de admiración. Y nos dejó una increíble lección de modestia y humildad que muchos podremos imitar más de alguna vez. Teresa Graves nació en Houston, Texas, un 10 de enero de 1948, y en sus comienzos artísticos integraba un grupo musical llamado los Doodle Town Pipers, donde hizo presentaciones importantes tanto en Estados Unidos como Canadá y Puerto Rico. Pero pocos años después incursionó en el mundo de la televisión y el cine, trabajando con personajes de la época como Bob Hopp, Buddy Hackett y Dick Van Dyke. Pero la cúspide de su carrera, según ella, nos dice, la alcanzó al obtener el papel estelar en una parodia de 1973, junto a David Needham, que se llamaba Vampira, película que se rodaría en Londres, y que según el creador de la película, su personaje principal femenino había sido ideado especialmente para Teresa Graves. Ella no podía estar más feliz con su carrera, pero ya cuando corría la producción de esta película, su vida estaba dando un giro, ya que su hermana Peggy había comenzado a estudiar la Biblia y le hablaba de la maravillosa esperanza bíblica que estaba adquiriendo. En un receso durante la filmación, regresó a Los Ángeles a ordenar algunos asuntos, y ahí su hermana la animó a estudiar la Biblia. Con algo de escepticismo y con la ayuda del libro La Verdad que Lleva a Vida Eterna, comenzó mientras se encontraba en Los Ángeles, y al regresar a Londres a concluir el rodaje de la cinta, continuaría ahí su estudio de la Biblia. Es ahí donde comenzó a interesarse en el mensaje de la Biblia, con la ayuda de un matrimonio británico, quienes luego la invitaron a las reuniones cristianas, y a una asamblea internacional, donde asistieron más de 50 mil personas de muchos países, y se sintió profundamente conmovida por el amor que mostraron los testigos, y eso la motivó a llegar a ser parte de esta hermandad. Pero como mencioné en la introducción, ella estaba enamorada de uno de los miembros del staff de producción de la película, al punto que llegó a considerar el casarse con él. Pero qué decepción no se llevaría al ver que por más que ella le predicaba y lo animaba, él sencillamente no mostraba interés en las verdades que ella estaba aprendiendo. Cuando él por fin le comentó que su inclinación era hacia una religión con matices espiritistas, ella supo que si quería agradar a Jehová, tenía que obedecer el mandato bíblico, que se recoge en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39, que manda, Casarse solo en el Señor. Solo le explicó los peligros del espiritismo, y se alejó para siempre de este hombre que tan feliz la hacía sentirse. Ahora bien, pronto llegó el día de tomar la decisión más importante de su vida, la de dedicarse y bautizarse, lo cual lo hizo mientras aún estaba en el mundo del entretenimiento. Ya había participado en la producción de una película que la hizo ganar mucha fama internacionalmente, que se llamaba Get Christy Love, de una mujer policía negra que seducía a los criminales y después los arrestaba. Pero antes de su bautismo, había firmado un contrato para realizar esta serie, de episodios para la televisión. Pero ahora este personaje vivaz y sensual, promovía una imagen de ella que estaba en contraste con lo que estaba aprendiendo. Pero había que cumplir con el contrato. Para ello, hizo que se eliminara la violencia de la serie. Nada de escenas e insinuaciones inmorales. Nada de mentiras o superiores, lo cual es típico de las series policiacas. Y sobre todo, más que nada, los jueves era día de reunión. Así es que se hubiera terminado de filmar el episodio semanal o no, todos sabían que ella tenía que irse. Nada le haría perderse su reunión. ¡Qué excelente ejemplo de poner el reino en primer lugar! Sus años posteriores, utilizó su fama para hablar de Jehová en medios públicos, entrevistas que le hacían por televisión y periódicos, y aparte que aprovechó los medios para denunciar la persecución de los testigos de Jehová en Malawi. Claramente supo honrar a Jehová con sus cosas valiosas. En 1976 comenzó su precursorado regular, y aunque no desapareció totalmente de los escenarios, hasta después de 1983, verdaderamente supo equilibrar su vida seglar con su vivir espiritual. La humildad y modestia de esta hermana se puso muy de manifiesto tras su trágica muerte en un incendio de su casa, ya que ni sus vecinos ni personas a su alrededor supieron jamás que una famosa actriz vivía entre ellos. Solo sabían que era una mujer religiosa, pero no alguien que había renunciado a la fama y el prestigio por servir humildemente a Jehová. Como dijo ella misma una vez a la revista TV Guía, Jehová es primero en mi vida, mi trabajo es después. Cuánta tristeza nos causó su muerte a los 54 años de edad, pero nos queda la satisfacción de saber que todo cuanto hizo no fue en vano. Jehová sin duda la resucitará para vivir en su nuevo mundo, ya que su palabra la Biblia promete en la carta a los hebreos capítulo 6 versículo 10, que Jehová no es injusto para olvidar la obra de ninguno de sus siervos leales, ni el amor que mostramos por su nombre. Y le dará cosas más duraderas que lo que la fama y el prestigio de este mundo pueden brindar. ¿Le gustaría saber qué llevó a esta mujer a renunciar a sus logros artísticos y fama y riquezas, e incluso a renunciar al amor de su vida? Los testigos de Jehová le pueden ayudar mediante un estudio bíblico. Averigüe cómo, hablando con un testigo de Jehová de su localidad, o visitando nuestra página oficial, www.jw.org.